el y vamos a intentarlo de nuevo no te distraigas bueno chavales otro nuevo capítulo de the last of us y aquí hemos quedado justo que hemos encontrado un coche con batería pero no arranca que empujarle y aquí como yo sé que va a venir ahora ya lo peligroso pues voy a vamos a empezar partida nueva y vamos al lío porque ahora me voy a equipar con el arma porque ahora seguro que viene un montón de bicheos casi seguro si llegamos a la colina la llevamos justo hasta el gol de mierda joder sacado y todo joder que duro son estamos bien devuelta el camión y la munición también que es lo principal venga ahora yo en este lado ahí vamos tenemos que ir más rápido sigan empujando sigan empujando por esa casa a la derecha joder vamos a esperar que este mancha de chapa para gastar poca munición venga écheme un cable tío que estás ahí nada más que vamos no hay tiempo a empujar de nuevo espérate espérate antes de empujar ya vamos vamos ahora yo en este lado se pone interesante chavales mira 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 ahí a la izquierda tío voy a esperar que estés más cerca para no gastar eh no 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 vaya al carajo hombre llevémosla a la montaña ahí nos vamos vamos que estamos cerca allí vienen más a la derecha bien Eli enciéndelo escuchas ese sonido Bill? o sea que los infectados también lo oyen entremos al camión vamos 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 joder tiene tensión eh es suficiente basta manténla en marcha ¿sí? esa niña casi hace que nos matemos tienes que admitirlo se las arregló sola ahí ustedes no lo lograrán usted se queda aquí nosotros nos vamos ten ¿qué es? te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina gracias mira Bill respecto a tu amigo allí eso es algo difícil y yo a mano estamos a mano a mano es que estamos en paz entonces lárguense de mi ciudad pues venga vámonos bueno pues nos iremos ya tenemos un coche vamos a continuar la historia del camino es donde nos lleva tormenta pero todavía nos queda bastante huevo eh bastante bastante huevo bueno los capítulos de 15 15 minutos pues imaginaros ah que te duermes los capítulos que podemos llegar a a grabar eh ¿qué pasó con la siesta? bien sé que no lo parece pero no es una mala lectura solo hay un problema justo aquí continuará odio este tipo de finales ¿de dónde sacaste eso? ah en lo de Bill digo todo esto estaba tirado por ahí ¿qué más encontraste? me ha robado los tebeos al otro bueno un chocolatino seguro ¿esto te pone nostálgico? una rata ah una cinta de café una época anterior a la mía de todos modos es un éxito oh cielos bien es mejor que nada oh estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche poco para leer pero tiene unas fotos interesantes bueno Eli eso no es para niños wow como como rayos podría siquiera caminar con esa cosa deshazte de eso solo espera un poco quiero ver a que se debe tanto escándalo oh ¿por qué están todas pegadas? solo bromeo contigo adios amigo bueno vamos a Pittsburgh chavales es que ando callado por lo mismo porque esto es que disfrutarlo es como una película una serie y y hay que disfrutar el juego ¿por qué no intentas dormir un poco? no estoy cansada no está cansadísimo mira bien perfecto ¿ahora qué? al diablo se han salido de la autopista y ahora se tienen que meter por las calles que es lo más complicado mira 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 tranquilo por favor ayuda iremos a ayudarlo ponte el cinturón Eli ¿qué pasa con ese tipo? ni siquiera está herido ah no comenta no 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 eso es que no que cabrones Estoy bien Estoy bien Sal de ahí, rápido Ven aquí, mierda No, 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 pues la llevas Déjame ir, cobarde ¡Yo! Respiéndete, tío No, 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 la paliza que le van a dar Es que alas de loco tiene Venga, que toma Venga, armas ¿Dónde están mis armas? Ya, cabrón Voy a dejar chiquillo ya por ahí Hazle fuerte Mierda por ahí ¡Maldito! ¿Qué les pasa a estos tipos? Recupera el aviento Nos vamos Bien ¡Cuidado! ¡Mierda! Mantente abajo La música, la música es buena Lo malo es que... Ahí No, vamos a decir La música no me da problema Esperemos que no Esperemos que no Venga, vamos a salir yo de aquí Con la musiquita No, me fui un pelo Joder ¿Dónde estás, tío? Coño, me quedé con la niña No, pues el arma es el mío El arma es el mío Venga, recargue ya Ahí Tira la cabeza Joder, tío Bien Creo que es el último de ellos ¿De ellos de aquí? Sí, eso creo El último de ellos de este lado, ¿no? Bien Porque hay que largarse de aquí Ya sabes qué hacer Fíjate si hay algo que podamos usar Comprendido Aquí no, pero allí quizá me he dejado algo Seguro, seguro que aquí Aquí dentro con las prisas Seguro que hay algo Debe haber una mejor forma de salir Bueno, mira, aquí hay cosas Un cajero automático Que no nos sirve para nada Tenemos crédito El coche por el coche, tío Vaya, vaya, vaya Vamos a continuar nosotros Por el autobús Entra ellos, ¿no? Por aquí Por aquí nos quiere volver, dice Entonces la única salida es Hacia... ¡Ves algo! No No veo nada ¿Por aquí? No sé por dónde continúa Está hasta aquí muy cerca ¿Cómo salgo yo de aquí, tío? Ah, mira, aquí Venga, vamos por arriba Vamos Ella nunca le... Bien, ve Ve si puedes Lograr abrirla con algo ¡Eli! Bien Venga, vamos, chiquilla Vaya, Eli Bien Bien Bien, lo tengo Lo tengo Lo tengo Dios ¿Qué están haciendo aquí? Descuartizando cadáveres ¿O qué, tío? Manifiesto de turistas Oye, a ver Hemos tenido una granada De puta madre, tío La bomba de humo El azúcar oxidada Genera una pantalla de humo Que te oculta de tus enemigos Estalla con una Sacudida Y absurda al enemigo Que atrapa en el radio de explosión Vale No dispara con un objetivo Que no pueden ver Cuando están detrás del humo Vamos a decir Y ahora la ponemos en práctica aquí ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes qué? Tuví la emboscada Estuve en otros bandos ¿Entonces, mataste a mucha gente inocente? Tomaré esto como un cico Tómalo como quieras Un banco de trabajo A ver qué podemos mejorar aquí Fundos para armas Revolver Para armas largas Fundos para una segunda arma Esto me viene mejor Y velocidad de recarga Ah, es que está mejor Velocidad de disparo Capacidad del cargador No Velocidad de recarga Del 9 milímetro Y velocidad de recarga Del revólver Muy bien Sí, esto es bueno Bueno, pues ya estamos fuera Por ahí no podemos ir Por aquí Vamos, muchachas No creo que estos tipos Estuvieran infectados Muy bien El puente Allí tenemos que llegar Ahí está el puente Es nuestra salida Hey, Ellie Tranquila Espérame ¿Qué? Estoy aquí ¿Qué tal si me dejas ir primero? Y no hables en voz alta Bien Hay un cómic Oh, bien No oigo más Con lo que puedes volverme loco Es increíble Me han contado un cómic Vuelta Qué chulo Venga, vamos a continuar Vamos a dejarnos de cómic